Porque la troba sin madrugada no sabe nada Porque la troba sin decir algo no será troba Porque la troba si no es contra gomidas en traba El probador no puede parar Y quiere parar No, no, no pueden parar No, no quieren parar No, no, no pueden parar No, no quieren parar Es una buena pachón Baja Guatata Villegas Y la famosa María Teresa Vera No, no, no pueden parar No, no quieren 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 parar Babalao en la place Babalao Babalao de la musique pour danser Pour faire la fête C'est cool, baby Nous, tant que vous dansez Nous, on joue Le feu dans la maison garantit Tout le monde chante Alors, n'oubliez pas À 15h00 Il n'y a aucun événement Et on fait la fête ensemble Yéba Nous retrouvons à 15h00 Grazie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!